¡Hola Juego Amigos! Sale aquí reportándose desde la Unboxing Toy Convention y estoy nada más y nada menos que con mis amigos de Cine El Pixel. ¿Qué tal? Soy Luis Rojas de Cine El Pixel. Les mando un gran saludo a todos los de juguetes coleccionables. Y aquí está mi amigo Jorge. Hola, ¿qué tal? Aquí los saluda Tom y Jorge desde la Unboxing Toy Convention. Un gran saludo a todos los de juguetes coleccionables. Bueno chicos, cuéntenos qué es lo que están haciendo, porque yo veo aquí muchas cosas bastante padres, videos muy entretenidos. Cuéntenos un poquito de cuál es su trabajo aquí. Principalmente yo me dedico a lo que es realizar animaciones en stop motion. Yo uso figuras de todo tipo de variedad, siempre y cuando se pueda aprovechar la articulación para poder darles movimiento. Y pues eso es lo que realmente hago en mi canal, en Cine El Pixel. Todo este tipo de animaciones de películas, videojuegos, series. Y aquí tenemos lo que es el escenario que se usó exactamente para la animación que acabamos de ver. Guau, y tú armas todo el set y vaya, pones como los cables y todos los detalles que hay ahí. Así es, todo desde cero lo realizo. Primero consigo la idea, más o menos qué es lo que quiero realizar. Y desde ahí puedo ya saber qué voy a necesitar, cómo puedo hacer el escenario y ya trabajar en la animación. Guau, está increíble. Y oye, ¿cuánto te tardas en un minuto o en una escena, por así decirlo? En este proyecto que estamos viendo que la animación dura aproximadamente dos minutos y medio, tardé cerca de dos meses en la realización. ¡No! Sí. Guau. Lo había preparado para el estreno de la película de Solo, pero me ganó el tiempo y la estrené un poquito después. Entonces, esos dos meses sí me costaron poder realizarla. Bueno, eso sí es paciencia, señores. Eso sí es paciencia. La verdad es que el trabajo está increíble. Muy bien hechos los videos. Muchas felicidades. Y pues vamos tantito para acá para ver que nos platiques qué onda con los videojuegos. Cuéntanos. Por supuesto. Bueno, yo me dedico al área de los videojuegos en YouTube, que es el proceso desde que un juego es anunciado y darle toda la cobertura. Las noticias, las ediciones especiales, cuánto va a costar o la historia en sí del juego. Y ya que se estrena cada videojuego, es subir el contenido, hacer transmisiones en vivo, las campañas, jugar al multijugador y todo lo que pueda subir, como por ejemplo este video, que es información adicional que se ve en los libros. Que eso complementa todo videojuego. O sea que eres todo un experto. Y además con un público bien difícil, porque todo el mundo, así, si les gustan los videojuegos, nos creemos los más conocedores. Pero qué padre que tú también te apoyes en los libros o en los cómics, ¿no? Sí, por supuesto, ya tengo ocho años con mi canal. Empecé a los 14 años. Y aquí seguimos. Pues principalmente es de la franquicia de Halo, pero meto contenido de todos los videojuegos. Pues muchísimas gracias chicos, está increíble todo lo que hacen. Y pues a seguirle, porque está de verdad muy padre, muchas felicidades. Gracias. Muy bien chicos, síganos, vamos a seguir con nuestro recorrido en la Unboxing Toy Convention.